Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre el Humidificador Red Lemon. Bienvenidos. Innovación en tecnología para aromaterapia, llena tu entorno con tus fragancias preferidas. Su sistema de trabajo ultrasonico transforma el líquido en abundante niebla incolora y transporta deliciosas esencias que te brindan relajación sin igual. El mejor aliado para tu salud, utiliza el difusor como humidificador y restaura el nivel de humedad en el ambiente. Mejora tu calidad de vida y previene a tu familia de enfermedades respiratorias, purificando el aire a tu alrededor y eliminando alergenos. Modo intermitente o continuo, posee dos métodos de operación, intermitente y constante. En el modo intermitente, disfruta de 30 segundos de vapor y 30 segundos apagado, para hacer más eficiente el recurso. En ambos casos, su sistema de trabajo inteligente apaga el difusor automáticamente una vez que el líquido se termina. Diseño armónico y silencioso, su operación sin ruido es ideal para practicar meditación o yoga sin interrupciones. También posee una luz LED que se proyecta en siete diferentes colores. Elige tu preferido según tu estado de ánimo y utilízala como luz de noche. Utilizarlo es muy sencillo, después de conectarlo solo presiona el botón de inicio y comenzará a funcionar sin dificultades. Agrega hasta 100 mililitros de agua y un par de gotas de tus aceites esenciales favoritos. A su máxima capacidad te brinda 8 horas de uso continuo, ideal para momentos de meditación o yoga. Red Lemon sabe que deberías contar con el mejor estilo de vida posible y es por eso que traemos para ti el difusor de aceites esenciales y aromaterapia con humedificador, todo en un increíble producto. Difusor de aceites esenciales, aromaterapia y humedificador de ambiente. El difusor de aceites esenciales y aromaterapia produce abundante niebla que transporta tus aromas a toda una habitación. Ideal para el hogar, un spa, la oficina, el cuarto del bebé, hoteles y cualquier tipo de consultorio médico, de dentista y cubículos. Funciona también como humedificador de ambiente, para mantener tus espacios más húmedos y con menos contaminantes. Tecnología de última generación, con dos métodos de operación. Niebla constante o intermitente, se prende y apaga cada 90 segundos, y apagado automático cuando se termina el líquido. Nunca escucharás su funcionamiento, gracias a su operación silenciosa ultrasonica. Ideal para momentos de meditación o yoga, puedes utilizar aceites aromáticos para armonizar tu espacio y facilitar la meditación mientras el humedificador está en uso. Tendrás toda la habitación llena de un delicioso aroma que te ayudará a relajarte. Espectáculo de luces para decorar el momento, tendrás la posibilidad de programar sus luces LED para que roten los ocho colores continuamente o para elegir uno que ilumine tu habitación. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el enlace de la descripción. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos.